No me copien, no me copien Escuchame, no me hagas un estúpido porque estoy comiendo, eh Te lo digo ¿Y qué le hace? No, a mí me hace el paso Porque comiendo que te haga estupideces Bueno, ¿le gusta empezar el tiburón? Puede ser, puede ser Pero es un lugarcito muy lindo, maravilloso, que uno tiene... ¿Sabe cuando usted empieza a hablar así? A mí me dan unas ganas de irle ¿A comer un puñalito de algas, por ejemplo? Por ejemplo, andar en pata por la playa, tomando sol, a la nochecita cenar, tomando distraídas ¿Sabe por qué le dan ganas? ¿Por qué? Porque Uruguay es un país de encuentro Esta naturaleza es mi escenario, y la gente que lo llena de ritmo Bueno, está con nosotros hoy el cartómago, Eduardo Esteban, ¿qué significa ser cartómago? Bueno, me voy a parar ¿Cuál es la que nos están discriminando? Se miraba al espejo, y ya notaba el camino de su primera vez Sin notar que iba creciendo, aquel retoñó adentro de su ser Despertó una mañana y se sintió tan rara Y el doctor del barrio le dijo, estás embarazada Fue corriendo hasta el colegio y no esperaba ansiosa Para darle la noticia y él no dio la cara Y borró, 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 se borró, borró Porque pájaro que come vuela, siempre lo dijo mi abuela Y borró, borró, se borró, borró Y sus sueños quedaron vacíos, y en su vientre el amor y el abismo Y borró, borró, se borró, borró Y borró, borró, se borró, borró Porque pájaro que come vuela, un día lo dijo mi abuela Y borró Y borró ¡Suscríbete al canal!